Les platico que Chanel, la marca Chanel, sorprende en su desfile. Sí, el diseñador Karl Lagerfeld de la firma Chanel se ha caracterizado por transformar el gran palé de París para sus pasarelas en grandes escenarios. Y esta vez lo convirtió en una gigantesca plataforma espacial. Espectacular. Al final del show de la Semana de la Moda de París, la máquina fingió un despegue. Pero para nosotros los fashionistas no fingió nada. Se fue hasta el cielo y ya están vendiendo ropa de Chanel por allá porque realmente fue espectacular. No hay quien le llegue a estos shows de Chanel. De verdad, el genio de Karl Lagerfeld es sin precedentes.